¿Y eso? Un hombre. ¿Y qué hombre? No, yo decía por los bolsos. No, no, no. Chicas, vamos a averiguar. Sí, sí. Dale. Vamos a ver qué. Hola. 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 ¿Y vos? ¿De dónde saliste? De la dirección. Eso, yo lo sabía. No sabemos. Queremos saber qué haces acá. Voy a ser su profesor de gimnasia. ¡Ah, qué suerte! ¡Qué buen gimnasia! ¡Qué suerte! ¿Y todas estas bolsas son tuyas? Ah, sí, son mis cosas. Y digo, ¿no? ¿Para qué las trajiste? ¿Por qué voy a vivir acá? ¡Acá! ¡Acá! ¡No me encantas! ¡Qué recibimiento! ¡Son divinas! No. El divino sos vos. Ah, ¿verdad? Yo soy Millie, la más grande. ¿Y vos? Ah, yo soy Andrés. Pero me pueden llamar Andy. Ah. Bueno, ella es Jimena. ¿Horzi? Laura, la colo. Vero y Sol. Cintia y Maru. Cintia y Maru. Señoritas, es un placer conocerlas. Ay, no. ¡Terminen su salida! Bueno, chicas, es hora de estarme. ¡Vamos, Belén! ¿Se va a quedar? Decide, sí que sí está re fuerte. Pero es un varón lindo a dormir. No hay problema, le decimos a Saberio que duerma con él. Es tan simpático y tan dulce. Dale, Belén, contesta. Sí, contesta. ¡Vale, dale! Somos muchas mujeres en este hogar. Hacen falta más varones. Sí, varones. Bueno, espere un segundo. ¿Usted trajo sus cosas? Ah, sí, claro. Como ya todo estaba arreglado. Además, no tengo a dónde ir. Bueno, por esta noche se puede quedar a dormir acá. Pero mañana vamos a seguir hablando del tema. Cuando usted quiera y gracias. ¿Usted ya comió? La verdad, no ha comido. Bueno, Maru, Sol, ¿por qué no lo acompañan a la cocina y le insinan a Saberio que le prepare algo para comer? Vamos. Gracias. ¡Qué barba! Ay, qué lindo. Gracias, Belén. Gracias, ¿por qué? Por aceptar este postro. Hola, Chufita. A levantarse. Dale, Simla. O sea, yo lo que le prepare. Colo. Colo, abrí los ojos. Colo, que te estoy mirando. Hola, princesa. Hola. Hola. Ay, Belén, qué lindo que no despiertes así. Porque Matilde siempre lo sobresalta. Georgie. Georgie, no me mientas. Estás despierta. Dale. Milu. Milu, Milu. Milu. Por favor, despertanos siempre vos. No sé, no sé, no sé. Dale. Arbolita. Arbolita. Abre los ojitos, dale. Oh, sí me despierto, qué sueño. ¿Cómo dormiste acá? ¿Bien? Sí. Me divertí un montón. ¿Hoy también me vas a llevar al cole vos? Bueno, voy a hacer todo lo posible. Belén, vení, por favor. Jim se siente mal. Mira, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? No sé, no puedo dormir en toda la noche. Siento mal. Pero qué maravilla, qué mano que tiene esta chica. Miriam, miren, miren el desayuno que les preparó Belén. Ay, qué rico me dio a los dos. Qué rico desayuno. Sí, la verdad que sí. A mí me dijeron que ahora en la fiesta las chicas velan entre ellas. Jesús María y José cómo han cambiado las épocas. ¿Por qué? ¿Cómo eran las fiestas en tu época? Bueno, el muchacho que quería sacar a una señorita primero tenía que pedirle permiso a la madre. pero yo me maté. Bueno, igual las cosas han cambiado mucho, ahora está todo tan tardisito. Alá, a comer, vamos. Alá, alá, alá. Pará, pará, Sabrión, no des tantas vueltas que yo me caigo. Es que estás mirando al piso y tienes que mirarme a los ojos, no pienses en los pies. Pero igual, da vueltas y se me salen los zapatos. No, deja de pensar en los zapatos. Déjate llevar por la música. Eh, así, ¿ves? Ay, mejor, ¿no? Mucho mejor. Eso, muy bien, Billy. Ahora, no es nada, no es nada. Bueno, escuchadme todas, escuchadme. La danza es un lenguaje, es como hablar. Entonces tiene sus signos, tiene sus códigos, importa la sonrisa, la mirada a los ojos, la gracia del cuerpo, todo es importante. El baile, no se aprende, se siente. No sabía que había clase de baile. Saberio, ¿podría usted concederme un bals con esta señorita? Pero, ¿cómo no? Aquí se la dejo. Yo quiero a bailar juntos. ¿Esto? Sí. Sí, aparte es una fiesta, vale, todos los chicos de colisión. Ay, no, ¿Qué pasó? No, 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 voy a poner algo más juguido para que bailemos todos, ¿sí? Dale. Bueno, no, 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 no. Bueno, los dejo a todos comiendo, se portan bien que enseguida vuelvo, ¿sí? Déjalo por mi cuenta, que con el guisito que les he preparado ni se los va a escuchar. Suerte. Pero cuánto hambre atrasada. ¿Y tú por qué haces eso? Porque hace un chau se llena más la panza. ¿Y en dónde aprendiste eso? En la calle. Sirve para matar el hambre. Bueno, aquí no hacemos así. Si tienes más hambre, pues me pides más y te sirvo otro plato. Dilele, don. ¿Qué espera? Ponga. Lo mismo digo, haga. Sirve el plato. Sí, Ronia, tirá un pan. ¿Por qué le decís, Ronia? Es fácil. Mirá el cuello y las uñas. Sí, ¿qué te pasa vos con mi amigo, piba? Dejáala. Comé que es mejor llenarse la panza. Yo serví un sucio, pero ella es una bruja. A mí no me digas, bruja. Acá la bruja es Matilde. ¿Por qué no la compras? ¡Vale! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Ya, ya, ya! ¡Chupa, chupa, chupa! Te lo olvido como forma y especial por esta noche. Está bien. Acepto dormir por esta noche con esas fieras, pero con una condición. ¿Qué condición? Y habla más bajo que se acaba de dormir. Que me llame Andy. Está bien. Si te hace feliz. Qué linda es. Parece un angelito. ¿Es tu hija? Pelén, está llegando Facundo. ¿Le digo que te espere? No, no, no. Yo ya salgo. Además, no estábamos hablando de nada importante. ¿Y quién es Facundo? ¿Su marido? ¿Pelén? ¿Qué tal? Vamos rápido. Tengo el auto mal estacionado. Sí, vamos. Bueno, ¿qué comimos hoy? Adiós. Perdón. Hasta mañana, veré. Ah, Facundo, él es el nuevo profesor de gimnasia, Andrés Costa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Tengo las manos ocupadas. ¿Cómo va, doctor Brause? Bueno, no importa. Llámeme Andy. Vá tips, mira. Tocado. Bye. the ¡Búntara! ¿Qué tal? Bye. ¿Qué tal? ¿Qué tal?